¡Au! Y esto también Vale Todo esto ya está hecho, ¿no? Vale Pues aquí cerramos Y aquí cerramos Ya está hecho todo Vámonos Y aquí cerramos Y aquí cerramos Y aquí cerramos Vamos a pillar un poco de todo No Tengo que matar 10 ovejas Así que oveja que vea oveja que me tengo que cargar No No, no, no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no puedes cambiarlo. Vale. 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 No se ha vuelto carguero ni nada el equipo de puta. 12 niveles. Si sobra incluso mejor porque es experiencia que nos llevamos a reparar cosas así que... No se ha vuelto carguero.